Bueno, vamos a hacer una descripción de los materiales de atletismo, del mini atletismo, que son súper importantes porque son hechos mucho con desechos y con cosas que son muy económicas, muy baratas. Vamos a explicar primero que para la primera prueba se necesitan vallas de deporte, o pueden ser simplemente cajones hechos de cartón o de cualquier tipo de material, no necesariamente que sean este tipo de vallas. Lo que pasa es que nosotros tenemos la opción de tener este tipo de vallas, pero puede ser con un cajón de cualquier tipo de material. Además, necesitamos conos, ya, conos, y un tipo de argollita de goma, que nosotros en este caso la tenemos, pero también puede ser una argolla común y corriente hecha de cartón o tipo papel maché. También se puede hacer de esa forma. Esa es la gracia de este tipo de materiales, que pueden ser materiales de desecho, que pueden ser reutilizados. Gracias. 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 Gracias.